Antes de que te vayas despidiendo, ¿qué es cierto es que eres chamán? Bueno, sí, yo vengo de un linaje de grandes chamanes, suguias, y por venir de ese linaje, cuando nace un niño, la gente de afuera llega y dice, ese también es chamán. Entonces cuando yo nací, además que ciertas partes de mi cuerpo tienen una característica muy sobresaliente y diferente, decía la gente, ah, suguiare, suguiare, crie, entonces de ahí empieza, la gente de la área, la comunidad, empieza a decirme, suguia, que en español es chamán. Así que, en efecto, como vengo de un linaje, en efecto sí soy chamán, y aunque muchos ya no creen eso del chamanismo, dicen que eso no existe. Señores y señores, amigos suscriptores, y sean bienvenidos a un nuevo video, un video totalmente diferente en esta ocasión. Como pueden ver, tenemos compañía directamente desde Chichica. Chichica es la cabecera del distrito de Munó, acá en la comarca Nuevo Buclé. Quiero agradecer al local en el que estamos. El restaurante, el primer mandamiento aquí en Chichica, que nos ha dado la oportunidad de que podamos reunirnos aquí, conversar, y sobre todo, tratar temas muy importantes. Yo hoy tengo de invitado a el conocido Jocho, por acá también está el Chaco, el norteño, y bueno, tenemos otro amigo Toniel. Yo quiero darte el tiempo para que tú primeramente te presentes, y luego pues vamos a entrar en lo que es el tema. Buenas tardes, suscriptores, yo soy Jocho Mwagwadabo, oriundo de la región Codridi, de parte materna del área de Cerro Caballo, y paterno pues el piro número uno conocido como Mwagwada, dirigente de estudiantes y 100% entregado al rescate de la tradición, y además un chamán. Buenas tardes a todos, suscriptores acá de la Cámara de NB. Soy Saúl Tugri, de la comarca Mwagwadabo, de la región Codridi, de la comunidad Criarigote, y bueno, acá estamos para brindarles informaciones, ya sea de nuestra tradición, nuestra costumbre, y todo lo que trata como nosotros como estudiantes dentro y fuera del territorio ancestral. Buenas tardes, suscriptores, mi nombre es Otoniel Bonilla, vengo del colegio Cerro Puerco. La razón de la cual nos hemos reunido es que todo es para hablar un tema muy puntual, las elecciones que se van a estar realizando en un par de días, ¿no? Desconozco totalmente de lo que es este tema. Sé que tú estás en la candidatura. Quería primero yo saber de qué se trata todo esto, pero también entonces poder compartirle con nuestros suscriptores. Sobre todo hay muchos jóvenes de la comarca, estudiantes, que nos siguen, entonces pues creo que este sería el momento adecuado para que tú nos compartas estas elecciones que se van a estar llevando a cabo. Correcto, compañero, gracias de verdad por la pregunta y por la oportunidad, por el espacio. De verdad que esto es un ejercicio admirable, porque hay una oportunidad ahora a través de las redes de manifestarnos, de brindar información, contenido, orientar, educar. También pues sobre salir como cultura. El Congreso Estudiantil nace en 1999 al lado, podríamos decir, del Congreso tradicional o el Congreso de la Comarca Nuevo de Boglés, ya que existe el Congreso, sin embargo, la población estudiantil no tenía la oportunidad de manifestarse, no tenía ese espacio. Entonces, en los congresos generales se veía opacado a la población estudiantil. Y también porque se necesita una escuelita de aprendizaje, se necesita un espacio, porque los estudiantes de premedia, de secundaria, no tienen dónde, entonces se crea el espacio para que ellos vean, conozcan, intercambien ideas con diferentes estudiantes de diversas regiones. Entonces, ahí es donde nace el espíritu del Congreso Estudiantil. En 1999, eso se realiza cada tres años, en un punto específico, todos los colegios se movilizan hasta ese lugar para convivir, compartir la tradición y entonces fortalecer el Congreso y emitir algunas resoluciones y proyectarse para el beneficio de los estudiantes. Para mí, el Congreso Estudiantil es como un aprendizaje, como una escuela donde uno se va formando poco a poco. A los que no gustan las dirigencias, no gustan estos escenarios, pues es el lugar predilecto, porque desde premedia empecé a andar y ya ahora, pues imagínense, ahora postulándome como candidato a presidio. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te motiva a ti a querer participar? Bueno, yo como dirigente estudiantil ya llevo bastante tiempo, tanto participando en los congresos como también en la dirigencia regional en la Universidad de Veraguas, y he ido adquiriendo poco a poco algunas, he adquirido conocimientos que otros no tienen, entonces tengo la oportunidad ahora de aportar al Congreso, porque hay que fortalecerlo, hay muchos detalles que podemos mejorar y gracias a mi experiencia, pues puedo garantizar de que se puede hacer, puede ser efectivo realizar esos ajustes, esas adecuaciones, porque estamos en un siglo ya cambiante, mira como estamos aquí grabando un video, cosa que no se veía en 1999 cuando nace el Congreso, o sea, hay que ir poco a poco fortaleciendo y adaptándolo a la realidad actual para ser más competente. Este es el octavo congreso, este sería el octavo presidente. ¿Qué harías tú de diferente a lo que los anteriores presidentes han hecho? Yo considero, para empezar, la comunicación, el contacto directo con la población estudiantil, porque de naturaleza a mí me gusta este ambiente, de estar reuniéndome, compartiendo, independientemente si tenga un cargo o no, es lo mío, me encanta, tanto en el ámbito del deporte, de la cultura, en el ámbito académico, siempre estoy por ahí, porque yo digo, ¿será que nací para eso, no? Entonces no tengo ningún problema, si hay una actividad deportiva, siempre estoy involucrado. Yo pienso que eso es algo diferente e importante porque uno se autoinvita. No es necesario que me manden una nota firmada por presidente de la República, no. Uno mismo quiere ser parte y eso es algo importante porque a veces los dirigentes desaparecen y eso es lo que nos deja triste a todos los electores. Claro, claro. ¿Cuáles son tus planes de trabajo? ¿Por qué razón yo debería apoyarte? Bueno, primero, como persona, yo considero que hay que enfocarse en la experiencia. Hay que ver, porque una cosa es escribir una propuesta, como dice el dicho, el papel aguanta todo. Una cosa es eso, otra cosa es decir, lo voy a hacer, justificar cómo lo voy a hacer y decir, yo tengo la experiencia porque ya lo he hecho. Eso es algo que yo tengo, gracias a la oportunidad que se me ha dado en Veraguas, de dirigir el grupo estudiantil FEUNIVE, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si le ponemos el punto número uno de nuestra agenda de organización es el tema de la oficina de nuestro grupo. Queremos una oficina para la federación. Por ejemplo, en ese sentido nos enfocamos al recorrido. Entonces, si es 8, eso es mentira. Muchos dicen que es mentira, pero gracias a Dios tenemos la dicha de decir, en un momento lo hicimos y lo podemos hacer otra vez. Porque en la dirigencia de Veraguas tuvimos buena comunicación con los directores de centro y también con el rector Eduardo Flores. Y bueno, se consiguió una oficina. Podríamos decir, para la federación no vamos a tener una oficina de oro o un palacio de Buckingham. Sin embargo, podemos tener, por lo más sencillo y por lo más humilde, pero es una oficina y así se empieza, porque va a venir la otra generación que lo va a mejorar. La organización existe ya hace 22 años. Amerita una oficina. Entonces, vamos a trabajar fuertemente en eso. Y eso debe ser en Llanotugri. Habrá que buscar los enlaces correspondientes para hacer posible eso. También necesitamos una página web, dado que hay mucha desinformación. En todos los colegios donde he ido, la gente desconoce mucho del tema. Y es triste porque es una federación que representa a todos los estudiantes y a la vez a los docentes, porque son parte del estudiantado. Así que necesitamos crear una página web, un canal de YouTube, ¿por qué no? ¿Verdad? Por ejemplo, también, en el punto 3, importante también para nosotros, podría mencionar de la propuesta que tenemos sobre investigación. Justamente hoy hablaba con un abuelito y yo le decía, mira, en nuestra campaña de la casilla 4, le aseguramos que cuando ganemos vamos a reunirnos con usted para que nos cuente las historias que usted conoce. Y lo vamos a escribir. Porque hay un vacío muy grande, se nos está perdiendo la historia, los abuelos se están muriendo y se llevan los conocimientos, y se queda, se pierde, ¿no? Entonces es importante que nosotros como estudiantes tengamos la iniciativa de contar, de escribir la historia del Muriá, del Bobodá, de Miroli, Ogué, todo eso se debe escribir. Porque si ahorita lo desconocemos, imagínate de aquí a 20 años con los niños que están naciendo hoy. Hay que dejarle eso a ellos. Antes de continuar con Jocho, conversando acá, me gustaría, Saúl, que me hablara quiénes son las personas que pueden participar en este congreso. ¿A quién va dirigido? Sí, buenas tardes nuevamente. Principalmente son los estudiantes universitarios, estudiantes de nivel premedia, nivel media y nivel nocturno. A nivel nacional. No importa si usted estudia dentro o fuera del territorio, pero si usted es estudiante y usted es en UOV, Google y Campus, usted tiene el deber y el derecho de emitir ese voto. Requisitos para ir al día de la elección, recibo de matrícula, esos son los requisitos para emitir los votos. y la elección es el 15 de octubre. 15 de octubre. Lo invito que cuando el día que vayan a la elección, que es el 15 de octubre, por favor llevar su recibo de matrícula o boletín, que sea del año. De acuerdo a eso, esos son los requisitos principales para emitir el voto, el día 15 de octubre. ¿Qué hizo mal la dirigencia anterior? La que viene saliendo. Ok. Yo como soy de la región Codriri, podría decir que una ausencia de nuestra región Codriri. Eso lo digo con toda propiedad, porque de repente una visita, algo, no mucha cosa, una presencia, eso es importante, pues no se dio y aquí en la región Codriri, pues la población estudiantil se sintió desamparada. Sucede que hoy Jocho Maguadao está postulando a un puesto donde, escúchese bien, no hay un salario. Así que yo le pido a los compañeros que voten por mí, pero que no me abandone, porque yo tampoco voy a tener todos los recursos para ejecutar todos mis proyectos. Claro. ¿Sí? Claro. Así que es un detalle que me toca decirlo con anticipación, porque, ¿qué pasaría si llego a ser electo y toda la población estudiantil ya no quiere participar en las reuniones, ya no le interesa? Entonces, sí yo sé que debe haber iniciativa de parte del dirigente para participar, pero hay que ser consciente de que en esta ocasión vamos a emitir el voto, pero no hay que abandonar al dirigente, hay que estar ahí, desde vez en cuando, ¿eh, Jocho? Alguna iniciativa, alguna idea, porque de verdad que es bien difícil lidiar con este tipo de cargos. Últimamente, con el tema este de las elecciones, he estado viendo que si va a ser en Llanuñopo, que si en el Peñón, háblame de eso realmente, ¿dónde hay que asistir este 15 de octubre? hubo un congreso masivo en Soloy en 2017, en ese congreso, donde hubo arriba de 2.000, 3.000 estudiantes, se decidió hacer el congreso en Peñón, ¿sí? porque le tocaba la región Codri, o sea, la región Codri le tocó en años anteriores, y le tocó a Munón, o sea, le tocaba Codri otra vez, y le tocaba a Munón, por eso se definió en Peñón, también porque en el área Buglé, no se había hecho un congreso cerco, así que mantenemos firme esa postura, y a todos los compañeros, lo invito al Peñón, vamos a conocer, vamos a ser parte de esto, y vamos a defender nuestra casilla 4, hasta la victoria. Ese día, entonces se va a tomar la decisión, de dónde va a ser el siguiente. Correcto, y se debe respetar. Y se debe respetar, exacto. Oye, bueno, ha sido, la verdad que ha sido muy bueno, hay muchas cosas que hablar, ¿no? Correcto. Muchísimas cosas que hablar, pero bueno, yo quiero agradecerte por el tiempo, de venir a compartir con nosotros. Antes de que te vayas despidiendo, ¿qué es cierto es que eres chamán? En efecto, sí soy chamán, y aunque muchos ya no creen eso, el chamanismo dice que eso no existe, pues yo le digo que sí existe, los poderes espirituales, buenos y malos, sí existen, y hay que tenerle mucho cuidado, así que, mayor consulta, pase a mi rancho. Tengo una manchi, necesito amarrarla de por vida, ¿ahí te lo hago para eso o qué? Gratis, para que sepan, gratis. Amarre, no importa, que si hombre, mujer, no importa lo que desee, nada más vaya y diga lo que necesite, que nosotros les resuelvan. Otro tema que no tiene nada que ver acá, el tema de la comunidad LGTB, en la comarca. Bueno, últimamente hemos visto que, y donde sea, hay un LGTQ y más. entonces, se desconoce, puede, sus motivos. Yo considero, como dirigente, que, es un derecho personal, y yo, ¿quién soy para juzgar? Sinceramente, ¿quién soy para juzgar? y está de más decirlo, pero lo voy a decir, en cada familia hay, aunque lo querramos negar, cada familia hay. Entonces, yo considero que, los aportes, hablando en términos de advergencia, los aportes que uno hace a la sociedad, no tiene, identificación sexual. Usted puede ser bueno, en un talento, eso no significa que, le importe, pues, de qué género venga. Así que, hay que tolerarse. El ser hombre, no te hace ser mejor que una mujer, ni mujer, ni un hombre, ni LGBTQ, no, compañeros. Tratemos de, de sobrevivar, porque nunca vamos a ser igual a nadie, ni nadie va a ser igual a nosotros. ¿Qué es lo que nos va a hacer? 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 en su vida, me creo. no hay que ir a la tierra, no hay que ir a la tierra para que no se pueda venir a la tierra. Cuando yo me fui a la tierra y me fui a la tierra y me fui a la tierra. Gracias por ver el video, y gracias por ver el video, y gracias por ver el video.